Gracias. 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 Y bueno, es cierto que el arbitraje, bueno, el árbitro ha sacado unas cuantas tarjetas a nuestro equipo, luego ha habido la jugada de la expulsión, la jugada del gol, mira, al final el árbitro tiene que lidiar con todo eso, con la presión del público, con la presión de los jugadores, y bueno, perjudica, a veces te beneficia. Ernesto, el punto y la forma en la que se ha conseguido, importantísimo, ¿no? Porque parece que después del partido de Sevilla y todo lo que lleva aparejado con las lesiones, hayamos entrado todos un poco en una situación un pelín depresiva, ¿no? Hombre, no lo voy a negar, para nosotros el punto es importante, también para no sumar dos derrotas consecutivas contra dos grandes equipos como son el Sevilla y el Valencia, y después por cómo se nos había puesto el partido. Y, hombre, lógicamente, ¿no? Después de perder el otro día, después de perder a un jugador como Iker, al final necesitamos una buena noticia en el sentido de, bueno, de poder rehacernos un poco de cara a esos últimos partidos. Hoy la victoria, o sea, la derrota nos hubiese hecho daño y, hombre, valoramos positivamente el punto. Además, habiendo se adelantado el Valencia, el equipo creo que en Liga no había sido capaz de remontar ni para empatar, hoy lo he conseguido ante un buen equipo, hay que darle valor también a eso, ¿no? Sí, no hemos remontado nunca, no lo sé. Tengo que hacer memoria. No sé si fuera de casa sí igual, ¿no? ¿Tampoco? Bueno, pues, seguro. Yo creo que hemos remontado algún partido fuera de casa, en casa igual, no. La verdad es que cuando se nos han adelantado, es verdad que este año no hemos... Vale, bueno, es igual, es igual, sí, está bien tener esa capacidad de reacción, a pesar de, bueno, hemos intentado empujarles, pero bueno, es que ellos atrás son... Son un equipo seguro, un equipo que tiene muchísima fortaleza y, bueno, es un aspirante a entrar en la Champions, y además con razones, ¿no? El juego del equipo ha mejorado también bastante con la entrada de Benyat, ¿no? Y también quería preguntarte por la aportación, por la presencia de Unai López en la demarcación de Munyat. Bueno, tenemos dos partidos esta semana, ha entrado Unai en esa posición, es una posición que conoce y nosotros tenemos que manejar, o yo tengo que manejar un poco el que los jugadores puedan entrar o puedan salir. Bueno, ha estado bien, quizá no ha coincidido con el mejor momento nuestro porque estábamos intentando sacar el juego y el Valencia nos estaba cerrando muy bien los espacios y teníamos dificultades para llevar el juego desde la defensa a la delantera porque ellos nos apretaban bien y, bueno, luego con Benyat estábamos en un momento de juego bastante mejor porque ya estábamos intentando salvar esa primera presión y nos iba bien. Entonces, bueno, la aportación de Benyat ya sabemos que siempre nos da mucho, tanto en el juego, sobre todo de cara y en el juego de estrategia. Oye, Ernesto, otro jugador que ve la quinta cartulina amarilla por protestar, como ocurrió con la aporte en Sevilla, ¿no acaba el equipo de medir bien esas situaciones de estar advertidos? Bueno, Gurpegi ha hecho un amago de ir a protestar y le ha sacado tarjeta también. O sea, ya hasta los amagos son tarjeta. Pues bueno, son cosas que sí es verdad que tenemos que controlar, pero bueno, los partidos también tienen tensión. O sea, y hay veces que esas cosas se pueden controlar y otras no. Incluso yo creo que en líneas generales tampoco somos un equipo que proteste demasiado, tengo la sensación, ni que monte demasiados líos. O sea, que hoy ha sido un partido, bueno, en el que ha habido muchas discusiones, más igual de lo que realmente luego había en el partido, en las entradas, porque tampoco ha sido un partido duro, creo yo. Ya, Ernesto, ya ha reconocido que el gol es fuera de juego, el de Aduriz. Sí. La expulsión Totamendi se ha quejado también, el entrador del Valencia se acaba de quejar aquí mucho por la expulsión Totamendi. Me gustaría hacer dos preguntas. ¿Qué te parece la expulsión y qué te parece el arbitraje de Teixeira hoy? Sobre el arbitraje no voy a decir nada. Al final, pues bueno, vuelvo a decir, hay veces que los árbitros aciertan más o aciertan menos, pero bueno, eso lo sabemos todos viendo la tele después, ¿no? Y con mucho margen para decidir. Hay que estar ahí abajo y hay que decidir. Supongo que los árbitros se equivocan, igual que nos equivocamos nosotros. En cuanto a la expulsión, la verdad es que en el primer momento yo he pensado que Totamendi había entrado fuerte sobre San José porque ha sonado, vamos, ha habido un ruido muy fuerte, pero claro, tampoco yo tenía la certeza de quién había tocado antes el balón. Si te digo la verdad, cuando he visto la tarjeta roja yo sabía que había un expulsado, pero no sabía de qué equipo. O sea, digo, bueno, pues alguno tendrá que venir hacia aquí y sabremos quiénes se han expulsado porque ha habido luego tantas discusiones, unos han ido para allí y los otros para aquí. En fin, que no sabía lo que había pasado. Entonces tampoco, y esa sí que no la he visto en la televisión y no puedo opinar. Sí. Muy bien, nada más. Gracias.